Comentario, vamos a escuchar el primer comentario aquí en el Gobierno de la Tarde de Iluminada Muñoz. Muchas gracias Susana, qué placer estar en el Gobierno de la Tarde. Como dije en principio, cuánto disfruta uno de poder aprender, sentirse identificado con cada uno de los comentarios. Y antes de iniciar con el mío, en esta tarde, mi primer día, sobre todo a los jóvenes que quizás no han tenido la oportunidad. Es una pena que tenga uno que hablar de esto ya cuando parte el Premio Nacional de Literatura a nuestro querido Marcio Veloz Maggiolo, el gran escritor dominicano. Este historiador, antropólogo, este pensador, novelista que muere a los 84 años, además de las complicaciones de su edad, pues producto del COVID. Y recomendarle a las personas que nos están escuchando una gran obra de nuestro Marcio Veloz, Ángeles de Hueso, mi favorita. Pasando a mi comentario, mi primer comentario de la Z, definitivamente que seguimos preocupados con la situación que se ha presentado en República Dominicana. Que se ha grabado en realidad, porque la vivimos constantemente. Hace unos meses fuimos testigos de que la Policía Nacional estuvo, pues, repartiéndose en algunos barrios del país. Tratando de desmantelar, pues, estos laboratorios de estas bebidas con alcohol adulterado. Específicamente, hace unos meses, murieron varias personas por lamentable ingesta de cleren y, pues, se apagó. Las investigaciones, los decomisos, se hizo, pues, un poquito de ruido. Nos sentimos tranquilos en esa parte, obvio, lamentando las muertes de estas personas. Sin embargo, la Semana Santa, esta Semana Santa que yo, de manera personal, he denominado Semana del Desorden, por muchas situaciones que se han dado. Pues, ha desencadenado una serie de muertes muy lamentables. Gracias a estos benditos, pues, alcohol adulterado. Estas bebidas que son mezcladas con metanol y otras diabluras. Siendo este lunes las seis y dos, pues, tengo entendido que más de cincuenta y cinco personas han perdido la vida. Gracias a el roncapicúa, el crelén y también el famoso monday, que es la nueva bebida, bastante vistosa, varios colores. Sin embargo, hace unas ocho horas, tres personas pierden la vida por el consumo de este alcohol adulterado. Y me llama poderosamente la atención que dos de estas personas tienen cincuenta y cinco y setenta y cinco años de edad. Una pena que, a pesar de los esfuerzos que ha estado realizando la Policía Nacional de desmantelar en Barahona, Monteplata, Moca, Santiago, Navarrete y el Distrito Nacional, pues, estos lugares de venta y de fabricación de estas bebidas con alcohol adulterado, pues, no vemos todavía un resultado contundente. De parte de Salud Pública, de parte del Ministerio Público, vemos que el distribuidor y la persona que se supone es la que fabrica la famosa bebida monday, no está siendo procesada, no está siendo investigada, fue llamado, simple y sencillamente, pues, dio ciertas explicaciones. Y me pregunto, muy preocupada, ¿cuántas personas más tendremos que perder para que aquí las autoridades comiencen a tomar en serio esta situación? Estamos hablando de un Departamento de Salud Pública que debería de fiscalizar constantemente que todos esos negocios tengan su permiso. Sin embargo, parece que en este país es más fácil montar en cualquier esquina uno de estos negocios para fabricar estas bebidas que le arrancan la vida a tantas personas. Hay más de 70, 80 personas que todavía no se recuperan de Semana Santa. Gracias a Dios aún tienen vida y esperando que puedan conservarla sin lesiones, sin secuelas. Recordando el caso de Armando, un venezolano que se encuentra en un estado prácticamente vegetativo, que apenas va recuperando la movilidad tras tantos tratamientos. Este que, pues, disfrutando de la belleza de nuestro país, se dirigió, pues, a una excursión y le fue vendida una de estas bebidas con alcohol adulterado. Un joven lleno de vida, con mucha fortaleza física y que estaba disfrutando de la belleza de nuestro país. Hoy, lamentablemente, meses después, este joven todavía se encuentra en una situación crítica. Sería importante, para finalizar mi comentario, que las autoridades no tomen esto como lo hicieron con el Clerén y las intoxicaciones y las muertes de hace unos 3, 4 meses, para buscar una que otra portada en un periódico, para que los medios de comunicación hablasen del trabajo de la policía. Ojalá, ojalá que Salud Pública tome en consideración la cantidad de muertes que llevamos hasta este lunes, siendo las 6 y 6 de la tarde. Ojalá, y no siga muriendo gente, por toda esta gana, deseo de hacer dinero fácil de este gran grupo de dominicanos. Y ojalá, que tomemos conciencia, porque en cualquier lugar, en cualquier colmado, almacén, supermercado, nos pueden vender una bebida que tiene un envase que pareciese de alta calidad lo que tiene adentro. Sin embargo, este líquido puede llegarnos a quitar la vida. Gracias. Gracias. Gracias.